Música Hey que pasa rañitas, bueno yo soy Curcudero y en esta ocasión estamos en los juegos del hambre Y bueno, es una partida, bueno va a ser una partida o dos partidas mejor dicho Un poquito diferente, lo que pasa es que en estas partidas voy a jugar sin VIP, ok? En esta ocasión me llamo Curco 209, 2099, Curco 2099 Y bueno, estoy jugando sin VIP, porque muchas personas que no son VIP se quejan de que los VIP ganan Porque tienen mucha ventaja de que ya tienen la armadura de Maya y el hacha de diamante Pues bueno, desde un punto de vista yo digo que tienen razón El hacha de diamante yo digo que si es muy fuerte para que se le den a los VIP Yo digo que deberían de darle mejor armadura de oro y espada de oro Bueno, según yo, estaría mejor, sería un poco más justo para las demás personas Pero bueno, yo quiero jugar una partida sin VIP para demostrarles que se puede hacer una buena partida Sin usar un VIP, así que bueno, no eso no, aparte de que, bueno, esperemos que no nos toque ninguna persona invisible Porque he estado viendo que últimamente, bueno, he estado jugando algunas partiditas Y pues me han tocado bastantes personas invisibles que la única forma de matarlas es con mechero, ¿no? Y utilizarlo bien porque si no te quemas tú Y eso, así que nos vemos Pues bueno, ya estamos en una partida, ya estamos en el mapa de SG, no sé cómo se llama No me acuerdo cómo se llama, o HS No me acuerdo cómo se llama este mapa Pero bueno, es mi mapa favorito, la verdad me encanta muchísimo este mapa Y está súper genial, no sé, es mi mapa favorito de toda la vida Me gusta mucho este mapa Y bueno, estamos aquí, vamos a ver qué tal nos va Para que vean que no soy VIP, no tengo nada aquí, ni nada, ¿ok? Bueno, la partida empieza en un minuto y miren Si hay personas que sí utilizan los packs de skin Es algo que está padre, ¿no? Porque, bueno, no están tan feas Están cookies, o sea, me gustan cómo se ven Se ven un poquito muy animadas Me gustan, se ven padres Como ven, ahí está el rey Se utilizan los packs de skin Y eso está muy padre Porque al menos ya no hay Stips, ¿no? Que los Stips, pues, me cagan, ¿no? Esta skin me gusta mucho De las que me gustan también muchísimo Es este... Un náufrago Se ve muy padre Y el rey allá Soy el rey Y se llama Stips Ah, qué estúpido Bueno, vamos a ver qué tal nos va Como digo, no tengo VIP Abajo en la descripción les voy a dejar Este... Todos los servidores Son tres servidores En los que yo juego siempre Y, pues, bueno, ahí Ustedes si quieren encontrarme En alguna partida Pues pueden jugar en esos servidores Son tres El v.lbsg.net El v.lbsg.net Y el beta23.lbsg.net Creo que son esos Pero se los voy a dejar acá abajo en la descripción Por si... Por si tienen dudas, ¿ok? Porque no sé... O sea, no les aseguro nada No sé si sean esos No sé cuáles son Muy bien O sea, no me sé muy bien los nombres De cuáles son Así que, bueno, vamos a agarrar los cofres de acá Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Pero no sé si de repente Pues como que tapo el micrófono Y todo eso Lo que pasa es que no encuentro todavía mi... Vámonos, vámonos de aquí No encuentro todavía mi... ¡Oh! ¡Mierda, en serio! A ver, vamos a ponernos esto Esto sí, esto sí Esto sí, esto sí Ok Como digo, todavía no encuentro mis audífonos Y, pues, por eso Por eso mismo no puedo grabar el audio Bien, ¿no? O sea, se oye un poquito chafón Tiene mucho lag la partida Me caga A ver En serio, no me toco ni una puta arma Puta madre A ver, vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos por allá A ver, en este edificio casi siempre hay cofres Así que vámonos a ese edificio Y no sé cómo lo voy a hacer Sin que me vayan a matar Ok, ok, ok En el centro no hay nadie Se desapareció un palito que yo tenía en la mano Bueno, sin albur Pero bueno, se desapareció un palito que yo tenía en la mano Y realmente ese palito Me iba a funcionar para hacerme una espada de hierro Y iba a ser súper invencible Pero, bueno Igual, yo les digo que Tiene que ver la suerte, ¿no? La suerte que tenga uno Bueno, bueno, bueno De los cofres O sea, me refiero a los cofres Así que bueno, vamos a ir por aquí Aquí siempre hay como cuatro o tres cofres por lo menos Así que vámonos por acá Bueno, se ve iluminado Es donde está la puerta abierta Y donde están los cofres Es al menos ya Ya lo sé Después de mucho tiempo Ahí es Vamos, vamos, vamos Muy bien, muy bien, muy bien Ustedes síganse matando Ustedes síganse matando Ustedes muy bien Ustedes muy bien A ver, quedan ¿Qué? ¿Quedan tres jugadores en serio tan rápido? ¿Lul? A ver, ya tengo una espada al menos Voy a dejar esta morraya acá Esta cosa fea Me llevo esto Me llevo esto Que es mejor Estas botitas Oh, ya voy Ya voy muy bien Ya voy muy bien Ya voy muy suculentamente bien Así que bueno Vamos a ponernos la armadura esta Ah, estos pantalones No, igual me los quedo mejor Me pongo esto así Y así Voy muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vámonos, vámonos, vámonos Quedan dos jugadores ¡Lol! Solo quedo yo y... Y otro Claro Yo y otro Vámonos Vamos a las escaleras Creo que están por aquí Es más rápido llegar por acá Vámonos Voy a desactivar el movimiento de este De visión Que a veces me causa lag De repente, a veces No siempre, pero bueno A veces Ay, es que en serio El servidor tiene mucho lag Estoy en la Will 14 Por lo que se pregunten Y bueno, también Es que les quiero contar De que me enferme apenas O sea, me resfrié Me dio temperatura Aquí no hay nada Me dio temperatura Me dio vómito Me dio... Muchas, muchas cosas feas Tenía muchas noches Y todo ese pedo Y por eso no subí videos Por eso no subí la Will 14 Pero... La Will 14 Y pues... Bueno, yo digo que ya La mayoría de ustedes latina Así que no será problema Así que bueno Eso Por eso no subía videos Empiecen 5 minutos Y se van a retinar Los cofres del centro Vamos a ver si aquí Me llega a tocar una... Ay, lol Una pechera o algo No, nada Vámonos Estamos bien, estamos bien Me voy a bajar por aquí No me hice daño, lol Bueno Bueno, bueno Hasta sonó el... El impacto ¡El impacto! A ver, ¿alguien está en el centro? No, nadie A ver, igual Y tengo la suerte De encontrarme un palito Allá en el centro Au, ahora sí me hice daño O sea, no sé cómo No me hice daño De allá que era A una altura más alta Y de aquí pues sí Me hice daño No sé A ver, guatitas En serio Se dejan bastantes cosas, eh A ver Un palo Ahí está Oh sí Oh yeah Oh yeah Sí, nigga Sí Vamos a dejar esto por acá No, el pollo, no El pello Lo quedó No, la comida No, tampoco Ay, lol A ver Dejo esto Ajá, muy bien Eso lo dejo Se van a rellenar los cofres En cualquier momento Y va a llegar El que falta, ¿no? Que soy yo Y, lol Solo aparezco yo aquí Pero bueno Los cofres han sido rellenados Ok, empiezan en cuatro minutos Ajá La carnita me la llevo Hay toda una pechera Oh, oh Un diamante Mmm Otro diamante Oh, no No, no, no Tantas suculentes No, no la puedo aguantar A ver Mi comida favorita de Minecraft Patatas Vamos a agarrar más cositas Ojalá hubiera Nutella en Minecraft Pero no hay No importa No importa No importa Ah, oh, oh Full iron Voy a llevar todo lo de iron Para que nadie lo agarre Soy mala gente Mala gente Así que vamos a agarrar esto de acá A ver esto de acá No hay nada Nada de hierro Un casquito de hierro Nada de hierro Aquí hay un casquito Y aquí ya Ya es todo Vámonos, vámonos de aquí Voy a empezar la deathmatch Porque igual ya hago un corte Hasta que empiece la deathmatch Porque igual voy a estar aquí Ya estoy yo Estoy super chat Y bueno Ya no voy a buscar cofres ni nada No sé si todavía está el otro O sea, aquí me va a ver si aparecen Cuántos jugadores hay Dos jugadores quedan Voy a escribir Hi A ver A ver A ver si hay alguien Que a lo mejor igual es que luego El servidor se buguea Y te O sea, te saca del server Y uno se queda así en la partida solito A lo mejor lo sacaron del server Y pues yo estoy aquí solito Y ya es como si ya lo hubiera ganado, ¿no? Pero Bueno, o sea Estoy super chat, véanme Oh, qué suculento Así que bueno Por ahí O sea, y sin el VIP O sea No sé por qué se quejan ustedes luego Los 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 que no son VIPs De que los VIPs ganan Ustedes pueden ganar O sea Voy mejor equipado que un VIP Super mejor equipado Y bueno Eso A ver Alguien queda Ah, sí Angie Bueno Me entiende Me entiende, me entiende, ¿no? Hay que decir que me entiende A ver, vámonos Por aquí Yo veo que igual ya quede yo solito Así que bueno Vamos a entrar en esta casita Uh, se ve muy padre La lana Vamos a andar por aquí Y voy a andar contándoles algunas cositas Que sí Eh, perdón también Porque no he estado subiendo videos constantemente Lo que pasa es que, pues Eso No he tenido mucho tiempo Y pues por eso no lo subo Eh, y Más que nada es por eso No he subido videos constantemente Pero no se preocupen Que yo voy a empezar a subir después Ya Muy, muy, muy pronto Eh, también tengo varios mapas de subs Que no he subido Así que perdónenme Si no he subido los mapas Eh, lo voy a subir probablemente al ratito Y Y eso, ¿no? Ah, es que me da mucha laja acá Ok, no es que no hay nadie Vámonos, vámonos para abajo Uh, uh Empecé en un minuto, ok Vámonos para abajo ¿Dónde está la escalera? Quiero bajar Está por aquí Vamos, vámonos para abajo Tututun Tututun Es que voy super shit En serio, voy super shitado y Ya No, nadie me gana A menos que tengan un mechero y pues O sea, para utilizar o lava y todo eso Si pasa es que yo Voy a buscar una cubeta En cualquier caso de que Lo siento Lo siento un poco mal Estoy un poquito ronco Y eso, ¿no? Eh, voy a buscar una cubeta En cualquier caso de que alguien Tenga un mechero Voy a agarrar agua rápido Y para 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 quitarme el fuego, ¿no? Ah, rayos Si me hago daño Típico de mí A ver Muy bien Ajá No 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 Ya empezaron Ok, ya me empezaron a deathmatch Y cuando les apuesto que voy a quedar yo solito Porque es lo que siempre pasa Forever alone Bueno, ya estamos en otra partida Y en esta ocasión estamos en el mapa de Salad Frost Y empieza en 30 segundos Y aparecí con Dos corazones solo No sé por qué Pero Malita sea Malita suerte en pocas palabras Y bueno Vamos a empezar Vamos a ver Vamos a ver qué tal nos va Ah, mira Kirby Es un Pokémon creo No sé No soy fan de Pokémon Pero Creo que es un Pokémon Creo que es el que canta O no sé Ustedes salen en los comentarios Me están matando Curco, estás pendejo Y no sé qué No es un Pokémon O no sé Yo no sé Yo no sé Yo soy Yo no sé nada de esto Uno Empieza Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No vean los cofres No vean los cofres Ah, aquí Aquí, aquí, aquí A ver Agarras esto, esto, esto Sí, 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 sí Un arma Ah, maldito lag A ver, agarras esto de acá A ver, perdón Si tapo el micrófono Como ya le estoy diciendo Justo ahorita Eh, me pongo esto así Tengo esto Y me como el pollo Vámonos, vámonos, vámonos Ya, vámonos Que si me dan un golpe O sea, si me dan un golpe Me matan y sería un super fail Ok, vámonos, vámonos de aquí A ver Ya no soy invisible Así que Come Ah, maldito lag Me caga Come Seguro que alguien ya viene por mí No puedo comer Ay, en serio ¿Lol? ¿Lol, qué hago aquí abajo? Ahí estoy, acá arriba otra vez A ver, vamos, vamos, vamos Come, please Come Si no me matan En serio Y aparte Hay unas partes Que están muy estrechas Y donde pases Por esas partes estrechas Te baja la vida Así que Hay un invisible Ahí hay un invisible Y lo acaba de ver ¿Pastelito? No puedo comer ni pastel En serio ¿Really? Todos están siendo En el chat Puto lag Sí, la verdad que sí Hay un montón de lag Ah, maldita sea A ver, vamos a esperar Vamos a esperar a que pase lag Si no, al final Al cabo Creo que voy a terminar Grabando otra partida Bueno, entrando a otra partida Porque está muy lag O sea, vean esto A ver, sí con dos corazones menos No me puedo comer el pollo Y pues sí Vayan al lobby Sí, realmente sí Bueno, vámonos Sí Vamos al lobby Ok, sí Esta partida estaba muy lag Y no se podía grabar Ok, no se podía jugar En paz Así que bueno Vamos a otra partida Y nos vamos Y ya estamos En otra partida En esta ocasión Estamos en el mapa este De desierto No me acuerdo cómo se llama Empieza en 30 segundos Y sí, lamentablemente Volví a aparecer Con dos corazones menos Bueno, con dos corazones Solo de vida Pero bueno, así Así está el pedo Ok Ni modo Ni pedo dijo Alfredo Así que vamos a intentar Ir al centro Y agarrar comida Hay muy pocos acá O sea La mitad es nada más de Creo que son 22 aquí Tienen que ser 22 O algo así O 14 No sé cuantos tienen que haber Uno, dos Tres Bueno, ya empezar No cuentes Vámonos a los cofres Que están hasta allá Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos A estos, a estos, a estos cofres Nadie va a agarrar Comida, comida, comida Todo esto, todo esto Agárralo, agárralo Muy bien Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos El pollo, el pollo, el pollo Cómetelo, cómetelo, cómetelo Cómetelo, cómetelo Cómetelo Y bueno, vamos bien, vamos bien Dermadura, no sé No les prometo que vaya a ser algo, algo bueno Esta partida porque Me voy a recuperar los malitos dos corazones que me faltan En serio A ver, vamos a intentar Matar a alguien donde sea con estos dos corazones que nos faltan Bueno, estos dos corazones son los que tenemos Y bueno, si no creo que aquí ya voy a dejar el video Porque A ver, vamos a ver si encontramos un pastelito O algo por aquí que se hayan dejado Una flecha, una mejor arma A ver, el palito A ver, voy a dejar esto de cuero Muy bien, aquí no hay nada Unas botellas de estas Pero yo tengo de hierro No hay nada Bueno, por ahí vi a alguien, vamos a intentar Es que ya casi va full iron y yo Voy así Voy así, de oro Voy como un gitano, voy de oro, pero Voy con dos corazones solo Porque parece así Intenta comer otra vez Por favor En el centro hay alguien Igual y si lo agarro cuando esté agarrando Bueno, cuando esté comiendo Cuando esté en los cofres Eso, eso, eso Le puedo bajar bastante vida A ver ese cofre Si, 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 si Lo podemos matar, lo podemos matar Lo podemos matar Lo podemos matar, lo podemos matar Lo podemos matar Lo podemos matar y nos podemos quedar con ese equipo Solo con dos corazones O sea, que chingón soy Si lo mato soy un chingón Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Por el poder del Micra Y por eso de la Nutella del mundo Mátalo, mátalo, cabrón Vamos Ah, puta madre Es que no llego Ay, yo digo Sería una mamada Que se me hubiera matado solo Pero, a ver LOL Sí, me recuperé la vida Ah, qué mamón Ah Ah, gracias Oh, oh Has muerto, chico Ok, ok Ya, la partida ya no está tan mal Ya se recuperó un poquito Así que Oh, sí Sí, sí, sí Lo maté, lo maté Y todas sus cositas son para mí Todo es para mí Todo es para mí Todo es para mí Todo es para mí A ver Muy bien, ya los agarré, creo Ya podemos comer pollito Muy bien Ya era hora Nos ponemos esto Ya vamos casi full iron Uff La partida de momento se puso Súper, súper bueno, ok O sea Ah Se arregló la partida Sigue grabando Sí Se dio un súper fail Que no estuviera grabando Que se hubiera parado la grabación Porque a veces me trolea show Así que, bueno Eso no hubiera sido un súper fail Pero, ah Qué bueno La partida se puso Se puso excitante Se puso excitante la partida Y está muy buena Tengo una caca de arma Eso sí Es como si estuviera pegando Con un mojón Y no se puede, ok No sé ni cómo Estoy armando con esta arma O sea, mira La arma se me gastó ya la mitad Y nada más maté a una persona Voy a intentar Buscar una Bueno, ya se van a rellenar Los cobres, de hecho Voy a dejar toda la morralla Allí rápidamente Antes de que se rellenen Vamos a dejar todo esto 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 Muy bien Ahí lo dejamos Y que se rellenen los cofres Rellénense, rellénense Estoy esperando A ver Cuando faltan 5 minutos Ajá, ya faltan 5 minutos Cuando se dan exactamente Faltan 4 No sé si me hayan detenido Cuando exactamente Faltan 4 minutos Ahí está Se rellenan los cofres Muy bien Me llevo esto de hierro Que no quiero que nadie se lo quede Ay, sí, por favor Qué chingón A ver, aquí hay un palito Sí Sí Es que ya casi voy full iron A ver, si encuentro el casquito A ver, es que soy feliz A ver, dejo esto No lo quiero A ver Es caca Es caca A ver, llevamos esto Por aquí Ah, casquito Ya, madafaka Ya, madafaka A ver, casquito Llevamos full iron Es literal O sea, arma de iron Y todo de iron Y no hay ni un diamante Me quería hacer una espada de diamante Bueno Vamos casi igual que en la partida anterior Me he comido a favorita Patatas Bueno, el micro Bueno, llevamos casi igual que en la partida anterior Excepto que llevamos una espada de diamante Que hace uno más de daño Y sería un super fake No me lo digas Quedan tres jugadores Ah, bueno, quedan tres jugadores Yo digo No me digas que voy a llegar a la dead match Y voy a llegar forever alone Como en la partida anterior Así que Bueno, es que no me gusta llegar forever alone Voy a traer ese Esa casita Cabaña No sé qué es Como No sé qué sea ¿Lul? Uh, lul Se puede abrir Vamos a ver qué hay aquí Hierro Patatas 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 Vamos a ponernos las patatas por aquí Vamos a ponernos el pastel por aquí Porque el pastel es victorio Es life Esto por aquí Y la patata está por acá Por si nos falta medio corazón Para que no nos comamos algo Que nos haga falta después A ver Un invisible Me cago en toda Vámonos Hay un invisible O sea Ah, me cago cuando hay invisibles O sea que esta partida ya está Puede decirse perdida Porque Buah Malditos invisibles A ver Si yo voy a encontrar un mechero Ojalá Ojalá que me encuentre un mechero Ojalá que me encuentre un mechero Puede 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 que gane la partida Porque hay un invisible Y si no Pues ni pedo Digo Alfredo ¿No? Ya perdí Si no Pues sería tocando la Yo creo que aunque sean invisibles No les puedo pegar O sea Si toco la pantalla por todos lados No les pego Bueno No sé Ah Mierda Bueno ya ni pedo Ay Ay Laj Ay Si le acaso Vámonos Para arriba Para arriba Acá creo que hay un cofre Atrás de estas esponjas Vámonos por acá Ajá Hay un cofre Mechero Es que Ah Necesito un mechero En serio No es broma Necesito un mechero Vamos a bajar por aquí Oh A ver patata Come patata Digo come Eh Pollo Pero bueno Al menos la partida nos estuvo Nos estaba viendo Bueno Nos está yendo bien O sea En comparación de cómo vimos al principio Con dos corazones Y de momento se recuperaron Y bueno Fue épico No me molestaría perder Fue un GG Excepto porque es invisible No sé si sean hacks O O es un error de Minecraft O del server Eh Pero bueno Esperemos que lo arreglen Porque Ah Es molestoso Jugar así con personas invisibles Lol Llegó Venom por aquí Jejeje El pasto simbionte Todo se puso negro No A ver bueno Vámonos Vámonos por aquí Intentar buscar Empieza en un minuto Si encuentro una cubeta Si encuentro Algo Algo A ver Un Un Campamento apache Como digo Si encuentro un mechero Si encuentro una cubeta Es que no hay lava Es que Ah mierda Eso sería un problema Bueno A ver Si encuentro el mechero Ya la puedo Ganar más o menos La partida O sea Tenerlo un poquito ya Asegurada Un poquito ¿No? O sea No mucho O un bote Con lava Sería súper épico ¿No? Pero bueno No siempre es lo que uno quiere Y pues Esa es una lección Acabo aquí yo dando lecciones De la mierda A ver Yo quiero un mechero Necesito empezar Cuatro Tres Dos Partida perdida Al menos vamos a intentar perder Con Con honor Lol Es que es invisible Me cago en la Me cago en su mami A ver Invisible Es que me puedo pegar Pero yo no le puedo pegar a él Patelito 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 Es que ¿Dónde está? Es que me caga Que sean invisibles Hijo de su puta madre Me cago en la puta Bueno Nada Yo soy el Cretario Espero que les haya gustado Esta partida Sin VIP Nada Yo soy el Cretario Nos vamos a la siguiente Los servidores en los que juego Pasan acá abajo en la descripción Mi Twitter igual Síganme Mi página de Facebook también Y el próximo sorteo de Toomnail Ya va a ser en esta semana Así que nada Yo soy el Cretario Nos vamos a la siguiente Bye bye Cuídense mucho Rañitas Y Y pásanme Y pásanme Nutella por Paypal Nada Hasta la próxima Bye bye ¿Ya puedo parar el video? Sí Adiós He 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 ¿Ya puedo parar el video? Y ya está en esta semana Y ya está en esta semana